Ay, qué oscuro. Seguro que se la saben, ¿se la acuerdan? Si yo no me la acuerdo, cántenla conmigo. Hay días que me dejó rescatar Y hay otros que no sé ni lo que quiero Donde hasta los espejos no me dejan reflejar Tengo el corazón lleno de miedos Hay horas que me vienen a buscar Y hay noches que empiezo todo de nuevo Se trata de buscar y siempre de saber mirar Ponerse a caminar es lo primero Dime cuándo vendrá lo que tanto busqué Dime cuándo vendrá lo que tanto busqué Dime cuándo vendrá lo que tanto busqué No volveré a buscar Dime cuándo vendrá lo que tanto busqué Dime cuándo vendrá lo que tanto busqué Dime cuándo vendrá lo que tanto busqué Dime cuándo vendrá lo que siempre marché Dime cuándo vendrá lo que siempre seré Dime cuándo vendrá ja, ya, 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 ya Gracias por ver el video.